Oye para la que le vuelve, a la ventajana Hay una vez mi cajera fue el doctor, sentía molestia, sentía dolor Una vez mi cajera fue el doctor, sentía molestia, sentía dolor Y el seguidor el doctor le preguntó, ¿de dónde se fue elegir? Ella comentó, el seguidor el doctor le preguntó, ¿de dónde se fue elegir? Ella comentó Hay una vez mi cajera fue el doctor, sentía molestia, sentía dolor Una vez mi cajera fue el doctor, sentía molestia, sentía dolor Y el seguidor el doctor le preguntó, ¿de dónde se fue elegir? Ella comentó El seguidor el doctor le preguntó, ¿de dónde se fue elegir? Ella comentó Se duele aquí, se duele acá, mira doctor, ¿qué pasa nada? Se duele aquí, se duele acá, mira doctor, ¿qué pasa nada? Que nada, que tome, que no sabe que cajera Yo quiero saber los males de mi cajera Le preguntó el doctor La mano en el Ella comentó Yo quiero saber los males de mi cajera Le preguntó Que nada, que tome, que no sabe que cajera Yo quiero saber los males de mi cajera Le preguntó el doctor La mano en los ojos Ella le consertó que con flasco los santos Tenamos el coro de azúcar y de canela Yo quiero saber, tu madre de mi cadena Le puso el doctor, la madre de la rodilla Ella le consertó que con flasco los santos Tenamos el coro de azúcar y de canela Yo quiero saber, tu madre de mi cadena ¡Eso, eso, eso! ¡Carlos, vuelta! ¡Carlos, vuelta! ¡Carlos, vuelta! ¡Carlos, vuelta! Tienamos el coro de azúcar y de canela Yo quiero saber, tu madre de mi cadena Le puso el doctor, la madre de la rodilla Ella le consertó ¡Ahí, ahí, ahí! Tienamos el coro de azúcar y de canela Yo quiero saber, tu madre de mi cadena Le puso el doctor, la madre de la rodilla Ella me contestó, ay Jesús me vuelvo loca Que nada, porque no es que azúcar y quitanela Yo quiero saber, tu madre me caída Le pongo el dolor, la mano en la costilla Ella me contestó, ya me hago pinta Que nada, porque no es que azúcar y quitanela Yo quiero saber, tu madre me caída Le pongo el dolor, la mano en el cabello Ella me contestó, pero que es un chiquito más bello Que nada, porque no es que azúcar y quitanela Yo quiero saber, tu madre me caída Le pongo el dolor, la mano en la costilla Ella me contestó, yo me contestó, pero que no es que azúcar y quitanela Yo quiero saber, tu madre me caída Y tú me contestó, yo me contestó, yo me contestó, pero que no es que azúcar y quitanela y y y y y y